Es momento de hablarles del encuentro de fútbol disputado el sábado por la mañana a partido benéfico a la asociación Adimar, partido entre amigos de Agustín, amigos de Calero. Al final el resultado fue quizá lo de menos, 5-2 venciendo los amigos de Agustín. Un partido que comenzaría con anécdota porque incluso hasta una cabra se acercaría hasta, en este caso, el complejo deportivo Las Rabosas. Cabra, que en el inicio del encuentro se escaparía y dio lugar a las imágenes, sin duda, de las más simpáticas del partido. Les ofrecemos también, en este caso, un amplio resumen de lo que fueron esos siete goles del partido, también algunas de las jugadas más destacadas del mismo. ¡Gracias! 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 Ahí tenían ese saque protocolario de unos de los miembros de Adimar, la asociación de discapacitados de nuestro municipio, que este partido es un pequeño homenaje también a esta asociación. El golpeo largo de Miguel, ahí va Agustín a recoger ese balón, Agustín que puede buscar el primero y el gol. El gol de Agustín, ahí inauguró el marcador a los tres minutos de partido. Agustín consigue el primero, 1-0. Aquí a Paquito lo hace atrás. Para Tino, otro ilustre futbolista de nuestro municipio, que vuelve después de muchos años, ese balón de Paquito, ese balón, lo tocó y el gol. El gol de Roget en propia meta. Consigue el segundo, amigos de Agustín, Roget en propia meta. La nota involuntariamente, por supuesto, es el segundo gol. El gol que quiere salir, pero le hicieron ahí una teroraña para no llegar. Ese balón para 4, tocó 4, podía haber penalti. Efectivamente, así lo va a señalar el colegiado. El penalti cometido por el guardameta por Ángel. Cuatro, que cayó, hay penalti. Puede ser el tercero. Va Félix con el lanzamiento. Lanzamiento de Félix, gol. El tercero, de amigos de Agustín, lo consiguió Félix de penalti. Machito. Lanzamiento de Machito. Balón que no encuentra puerta. Balón que se va directamente fuera. Ángel con Francisco. Maltió la pierna, es Rebollo. El Miguel Rebollo puede buscar lanzamiento de Rebollo. Al palo. Cánovas. El balón ahora, podía haber, iba a marcarle penalti al conjunto de escalero. El empujón de Joaquín, así lo vio el colegiado. La pena máxima cometida sobre Cánovas. Va a lanzar Rojet. Alfredo bajo palo. Lanzamiento de Rojet. Y el gol. 3-1. A corto de distancias el equipo de Calero. El gol de Rojet de penalti. Machito tocaba para Mora. Se la va a llevar Ñaco. Nuevamente Machito, continuo. Abre campo, lo hace para Cánovas. Cánovas dentro del área. Puede buscar el lanzamiento Cánovas a las manos de Alfredo. Francisco. Francisco que toca para Joaquín. Joaquín que va a ingresar en el área. Busca el pase. Ese balón. El gol en propia meta ahora también de Valdomero. Llegó ahí en el forzaquillo con Félix. Y consiguió el cuarto. Lo hizo también Valdomero en propia meta. 4-1 vence Amigos de Agustín. Ahora con pie en la izquierda. Lanzamiento de Miguel. Ese balón que se va alto. Machito. Machito tocando para Cánovas. Cánovas que puede buscar el pase. Ese balón para Cánovas. El balón que se va directamente fuera. Los dominios de Ñacos. Muy buena oportunidad ahora. Recupera ese balón ahora que tocaba Pedro. Pedro ahí con Abelardo. La tocó el guardameta. Se la lleva Francisco. Tocó Iván de cabeza. Jaú. Balón de Leandro. Pierna izquierda. Ese balón ahora tocado. Metió la mano. El guardameta Alfredo. Intervención muy, muy, muy prodigiosa. Lanzamiento de cabeza de Fuli. Miguel finalmente pierna izquierda. Ese balón a las manos de Alfredo. Alfredo, tú para dar mucho, ¿eh? Balón de Iván. Balón que lo tocó Alfredo de cabeza. Miguel. Lanzamiento de Rebollo. Dentro. El gol de Miguel Rebollo. El gol de Miguel Rebollo pone el 4-2. El conjunto de Calero que había salido con más fuerza en la segunda mitad consigue su segundo gol del partido 4-2. Partido que gana en emoción. Tocó ese balón para Obeta. Se la lleva Machito. Tocó en profundidad para Cánovas. Cánovas dentro del área. Vamos a ver si Cánovas puede conseguir el balón fuera. La opción del equipo de Calero. Cánovas manda el balón directamente fuera. Va a sacar Machito a la falta. El lanzamiento de Machito. El balón que toca. Y se lo lleva Alfredo. Al travesaño el balón. Posteriormente el remate de cabeza de Poche. Lo atajó Alfredo. Qué oportunidad el equipo de Calero para poner el 4-3 en el marcador. Machito que busca posición de tiro. Lanzamiento de Machito. A las manos de Alfredo. Machito tocando para Miguel Rebollo. Rebollo. Obeta. Obeta con Machito. Machito que quiere buscar ese sitio. Machito. Balón para Leandro. Nuevamente Machito. Machito dentro del área. Tocó. Alfredo fuera. Para dónde Alfredo que está haciendo. Pues hombre. No sé si hay intervenciones que está dejando ese equipo vivo en el partido. Porque el equipo de amigos de Calero ya estaría prácticamente con el marcador igualado. Lanzamiento de la falta. Lanzamiento de Machito. Balón fuera. Casi coge puertas el lanzamiento de Machito. Balón que se ha ido a la derecha de la meta de Alfredo. Anolo. Jau. Sigue Jau. Balón que se lo lleva ante el Ángel. Ese pase. Llega ahora. Y el gol. El gol de Francisco. El 5-2. Que pone la sentencia si no lo estaba ya. De este encuentro. Que se lo van a llevar los amigos de Agustín. De momento por 5 goles a 2. Y el colegiado en este instante que pita el final del partido. 5-2. Enseguida la entrega de trofeos. Y a la conclusión del encuentro sería en este caso la concejera de deportes del Ayuntamiento de Guadalmar. Ana Senen la encargada de ofrecer los diferentes trofeos y regalos a la asociación Adimar. También en este caso como han podido ver en las imágenes algunos de ellos participarían en la entrega de trofeos. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Pónganos ahí. Pónganos ahí. Pónganos ahí. Gracias. En nombre de todas las personas que conforman la Asociación de Discapacitadas de Guadalmar-Erimal en el mío propio, quiero agradecer a los amigos de Calero y Agustín que nos hayan contado con nosotros en este partido, que tienen costumbre de celebrar, que lo hemos pasado muy bien, que ellos han corrido mucho y que muchísimas gracias. Asociación de Discapacitadas de Guadalajara 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 Asociación de Discapacitadas de Guadalajara